Hoy vamos a preparar una super tarta de quesos. Vamos a utilizar estos quesos de lácteo segarra, que son quesos de cabra, y lo vamos a hacer con requesón de cabra, buenísimo, un queso fresco también de cabra, y le vamos a dar un toque de sabor un poquito más intenso con este queso curado, que le va a dar un toquecito muy muy rico, ya veréis. También vamos a utilizar un queso crema y el resto de ingredientes que veis en pantalla. En primer lugar ponemos la mantequilla en un bol y lo vamos a meter en el microondas para que se deshaga. En una batidora hemos triturado las galletas para hacer la base. Ya tenemos aquí el peso exacto de los quesos, con el queso curado de cabra, el requesón y el queso fresco. La base será tan fácil como derretir la mantequilla y echarle la galleta. Y removeremos bien. Antes de nada vamos a poner un papel de horno en el molde para que no se pegue, y lo que vamos a hacer es aplastarlo bien y lo hemos humedecido un poco con agua para que ahora se adapte perfectamente a nuestro molde. Echamos la galleta en la base y esta sería la textura recultante que vamos a poner en el fondo de nuestro molde. Mientras preparamos el relleno vamos a ir calentando el horno, lo pondremos por arriba y por abajo a 200 grados. Para el relleno de nuestra tarta será tan fácil como coger un bol grande e ir echando el resto de ingredientes. El queso crema, el queso fresco, el requesón y el queso curado que vamos a ir rallando. Porque como sabéis es más duro y así ayudamos a que todo se bata más fácilmente. Momento de echar los 4 huevos, la nata y por último el azúcar. Y es momento de batir todo hasta que quede una masa uniforme y bien líquida. Y llega el maravilloso momento de echarle la mezcla encima de nuestra base en el molde. Nosotros hemos usado un molde de 18 centímetros de diámetro, pero si tenéis en casa otro de un diámetro mayor podéis utilizar, hacer la equivalencia y usar más cantidad de ingrediente. Y metemos en la parte media del horno, donde estará 20 minutos a 200 grados y luego unos últimos 10 minutos a 220 grados. Mirad cómo está subiendo en el horno, esto va a estar brutal. Pasado los 30 minutos la hemos sacado del horno y mirad cómo está, le baila harina. Está todavía cuajándose por dentro, pero le vamos a dar ese toquecito tan rico y tan de moda que está ahora. Súper, súper exquisito. Después de unas horas de reposo, nosotros la hemos preparado por la mañana y ahora la hemos sacado para merendar. Vamos a desmoldar la tarta. Cuidadito y mirad qué buena pinta tiene la altura de la tarta. Y sobre todo vamos a hacer la prueba para ver cómo ha quedado por dentro. Y la prueba de fuego, ¿cómo estará por dentro? Pues vamos a verlo. Galleta crujiente. Entra muy bien. Desde luego huele increíble. ¡Olé! Vemos por dentro que la textura es buenísima. Vamos a partir un trocito. Mirad por dentro cómo ha quedado. Mirad qué cremosa. Cómo ha quedado por dentro. ¡Guau! Espectacular. A ver qué tal de sabor. La tarta está exquisita. Así que os animamos a seguir la receta, a suscribiros al canal, activar las notificaciones y no perderos ninguna de las recetas tan ricas como esta. ¡Hasta luego! ¡Gracias! A ver What's up! Aquí. ¡Gracias!